Hola chicas, el día de hoy les traigo una de las partidas más brillantes de Mijail Tal y siempre les digo lo mismo, pero en esta ocasión va a enfrentarse al ataque Marshall y va a sacrificar su dama en más de tres ocasiones, así se los pongo de claro. Se jugó una partida simultánea de exhibición en el año 1959 cuando Mijail Tal apenas iba a volverse campeón del mundo, era muy joven. Tal con piezas blancas, Kirchatsky es el jugador contra el que jugó, se juega la apertura española, la Rui López, la defensa Morphy, todo esto muy normal, la variante cerrada, todo muy temático. D5, D5, enroque de ambos jugadores y aquí es cuando Tal elige C4, C3 para D4 y Kirchatsky elige el ataque Marshall. Entra en esta línea complicada Mijail Tal y Kirchatsky se desvía, no hace como tal la secuencia del ataque Marshall, la secuencia del ataque Marshall es capturar el peón y después de que las blancas capturen o ganen ese peón, las negras tienen un ataque fortísimo que es el ataque Marshall. Pero aquí Kirchatsky, perdón, aquí Kirchatsky después de que Tal tomó el peón y dijo bueno vamos a jugar ataque Marshall, avanzó. Es una línea poco jugada, pero es para sorprender a Mijail Tal, Tal dice bueno pues primero me como el caballo y después seguimos jugando. Come el caballo de Kirchatsky y aquí Tal hace una jugada adecuada, instructiva. No hay que retomar el peón sino que hay que abrir líneas para que las piezas salgan y tomar un poquito de control central. Kirchatsky empieza a apuntar sus piezas para el enroque de Mijail Tal, Tal desarrolla su alfil y esta es una jugada que de cierta manera le pone un reto a Kirchatsky. De cierta manera Tal se dio cuenta que esta jugada no es tan buena, pero así como a ver qué traes, por qué no es tan buena por el alfil, por la dama y por salto de caballo. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo Tal refuta este ataque. Viene el sacrificio de alfil, evidentemente Tal lo vio, pero quería ver qué tenía Kirchatsky. Comió el alfil, viene este jaque, el alfil de Tal cae y realmente si ponemos atención a la posición, realmente Tal parece que está perdiendo. Come el peón Tal, increíblemente están en igualdad, Tal tiene un peón de más. Alfil F4, F5, perdón, conecta sus torres Kirchatsky y Tal dice, bueno, voy a desarrollar mi caballo y es un movimiento muy instructivo. ¿Por qué? Porque evidentemente el caballo de Tal no puede salir por aquí, venir por acá es una pérdida de tiempo, ese caballo no va a hacer nada y venir por acá parece que el caballo lo estás perdiendo porque no está defendido. Pero sería un intercambio si Kirchatsky se come el caballo, pierden el alfil, es por eso que Kirchatsky dice, bueno, voy a seguir con mi ataque, no pasa nada. H5, H4 y sigo presionando, la dama está muy activa, el alfil está muy activo, el caballo está muy activo, a ver qué haces. Tal dice, bueno, voy a atacar la dama y aquí Kirchatsky intercambia el alfil por el caballo. Y parece que la presión por parte de Tal parece que ya está disminuyendo, parece que la peor parte ya pasó. Aquí Kirchatsky hace un movimiento muy violento y muy interesante, la idea es quitarse de la clavada para que los peones de F y G se los lance en la cara a Tal. Pero Tal aprovecha, dice, bueno, si aquel rey está ahí a tiro de mi alfil, lo coloco. De cierta manera ha perdido un tiempo Kirchatsky, era mucho más preciso simplemente quitarse en H8, pero ha perdido un tiempo. Dobla las torres Mikhail Tal y Kirchatsky continúa con su plan F5, aprovecha a Tal para colocar la torre en séptima, empezando a tocarle las debilidades. Y Kirchatsky avanza el peón de F, quiere ganar espacio y quiere empezar a presionar a Tal, pero esto abre la diagonal para Tal y eso puede ser un problema a largo plazo. Tal avanza el peón de D y ese peón va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque de cierta manera defiende la debilidad y en algún momento puede avanzar y generar un peón pasado más adelante cuando se tranquilice la posición. Kirchatsky dice, bueno, mientras, ese peón no va a ir a ninguna parte, te voy a empezar a amenazar jaques y a ver qué haces. Tal simplemente continúa, avanza el peón a D con la intención de generar un peón pasado. Kirchatsky dice, bueno, primero te voy a dar el jaque y ya luego veo qué hago. Mueve al rey, evidentemente dar el jaque en H por parte de Kirchatsky sería una pérdida de tiempo, porque el rey de Tal simplemente huiría y no habría peligro. Regresa Kirchatsky, pero este jaque lo dio con la intención de que el rey se colocara aquí en F1 y se encontrará tiros de saltos de caballo, dar dobles. Obviamente Tal se da cuenta de eso y empieza a correr con el rey. Se da cuenta que su rey está en peligro y corre. Aquí Kirchatsky coloca la torre en D8 y muchas personas dirán, ¿y por qué no se comió el peón? Comerse el peón no sería tan buena idea por parte de Kirchatsky, porque vendrían todo tipo de complicaciones y tal tendría cierto contrajuego. Prefirió mejor desarrollar su última pieza, que la torre no está jugando y de cierta manera tratar de aguantar. Y aquí viene un jugador brillante por parte de Mijael Tal. Les había dicho que la idea de Mijael Tal es colocar a la dama aquí y empezar a generar jaques mates, pero de cierta manera quiere desviar a la dama para que la dama no pueda regresar a defender. ¿Qué hace Kirchatsky? Se come la torre, cae en el cebo de Mijael Tal. Tal continúa con su plan amenazando jaque mate en un movimiento y parece que Kirchatsky encuentra un recurso, ataca y defiende con el caballo. Nuevamente amenaza jaque mate en G7, defiende a Kirchatsky y parece que todo está bien defendido, pero ahora vienen los recursos de Mijael Tal. Ese peón, ¿recuerdan el peón? Ahora ya está pasado amenazando coronar y ganar la torre. Kirchatsky siempre dice, bueno, aguanto y seguimos jugando, no pasa nada. Ese peón no puede coronar porque las dos torres están defendiendo y parece que el rey de Mijael Tal está muy débil. Hay que ser sincero y la dama está muy cerca y puede empezar a generar jaques. Corona a Mijael Tal, no quiere darle tiempo a Kirchatsky de que haga nada, regresa y de cierta manera ha perdido un tiempo. O Mijael Tal ha ganado un tiempo a costa de un peón, que siempre es un buen negocio. Y viene el primer sacrificio de Mijael Tal, el primero de dama, toma el caballo. Evidentemente ese caballo, esa dama no se puede capturar. ¿Por qué no se puede capturar? Si se captura viene un jaque mate, aprovechando que el alfil se está apuntando a esa casilla. ¿Qué es lo que hace Kirchatsky? Da un jaque, aprovechando que el rey de Tal está muy débil. Simplemente Tal come con el peón. Y ahora Kirchatsky dice, bueno, tengo ventaja de material, voy a intercambiarte las piezas. Esa torre no se puede ir porque está en la misma columna que el rey, así que voy a cambiar piezas y voy a aguantar. Tal simplemente lo que hace es colocar el alfil delante del rey. De cierta manera la torre ahora se ha desclavado, ahora se puede mover. Kirchatsky dice, bueno, intercambio torres a como dé lugar, no pasa nada. Y parece que Kirchatsky ha menguado un poquito el ataque de la violencia de Mijael Tal, pero no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque Kirchatsky viene a dar jaques, pero recuerden el peón pasado de Tal. Va a ser muy importante. Tal primero viene y amenaza a jaque mate en un solo movimiento. Ya que el rey está encerrado. Primero da este jaque en Kirchatsky, el rey de Tal simplemente corre nuevamente un jaque. Y ahora lo que quiere hacer Kirchatsky es regresar a defender. Regresa, defiende el peón del mate, pero ahora viene el truco de Mijael Tal. El peón de C, recuerden ese peón que parecía que estaba ahí desde el principio de la partida. Ahora avanza y está a una casilla de coronar. Kirchatsky dice, bueno, pues voy a colocar mi torre un poquito más activa. Ese peón no puede coronar y seguimos jugando. Y viene el sacrificio, el segundo sacrificio, si no me equivoco, de Mijael Tal. Diciéndole, cómete la dama, cochina, que yo te voy a coronar a la siguiente y te voy a dar jaque. Evidentemente, nuevamente, esa dama no se puede capturar. Si se captura la dama, viene con jaque. Y después de que se mueva el rey, simplemente has ganado la torre y sigues presionando jaque. Simplemente tienes un alfil de más. Evidentemente la posición no da para eso. ¿Qué es lo que hace Kirchatsky? Avanza el peón amenazando a la dama y de cierta manera defiende la torre. Y parece que la torre defiende la coronación. Parece que todo está controlado por parte de Kirchatsky, pero no va a ser tan fácil. Mijael Tal sacrifica nuevamente la dama por la torre. No hay otra opción. Hay que quitarse del jaque. Defiende, captura con la dama. Y ahora el último movimiento de Mijael Tal es alfil B7 protegiendo la coronación. Y en esta posición Kirchatsky dice, no apoyas tú. Abandono la partida. No hay nada más que hacer. Tienes una pieza de más. Y es todo. Les tengo una fotografía muy interesante. Y un consejo. Quizás uno de los consejos más profundos y más valiosos del primer... Bueno, no fue el primero. Fue el segundo después de Stainis. El campeón del mundo Emanuel Asker. Esta fotografía fue del año 1936 en el torneo de Nottingham. Hubo un día de descanso en el torneo. Aquí Emanuel Asker ya era mayor, ya tenía 68 años. Obviamente ya era un veterano. Ya no era campeón del mundo, evidentemente. Y los consejos o la frase que da Emanuel Asker me parece tan profundo y tan brillante. Fíjense lo que dice. Quien quiera educarse por sí mismo en el ajedrez. O sea, prácticamente nos está diciendo que las personas que queremos mejorar o aprender en el ajedrez. Deben evadir lo que está muerto en el juego. O sea, los pecados, las cosas negativas del juego. Lo que no te permite avanzar. Evadir el mal hábito de siempre jugar con oponentes inferiores. Siempre jugamos con el amigo, con la gente de nuestro nivel y nos sentimos superiores a ellos. Es un mal hábito. La costumbre de evitar tareas difíciles. Evidentemente se refiere a entrenar. Evidentemente entrenar es difícil, es cansado, es aburrido. Pero pues si lo evitas, pues no vas a mejorar. La debilidad de asumir de manera crítica las reglas y variaciones de otros jugadores. Esto se refiere a que muchas veces en su época había otros jugadores que pensaban diferente. Como Nimzovich, que ellos tenían otra manera de ver el ajedrez. Y que tú te mantengas como a la defensiva y digas, no, sus ideas están mal, son correctas las mías. Como que no te abres a nuevas ideas. Y la vanidad de que creas que ya sabes lo suficiente. O sea, que creas que ya has aprendido lo suficiente, nunca vas a mejorar. Y la incapacidad para admitir errores. O sea, que prácticamente no te des cuenta que estás jugando mal o que has jugado una mala partida. O que estás cometiendo errores. En resumen, todo esto te lleva al estancamiento en el ajedrez. O sea, que si no evitas todo esto, jugar con jugadores más débiles. Abrirte a nuevas ideas de otras personas. No admitir tus errores. Y evitar las cosas difíciles como es entrenar. Pues no vas a mejorar. Espero que les haya gustado esta brillante partida de Mijael Tal. Y pues nada. Dejen un comentario, creo que no les dije. Dejen un like. Es gratis. Nos vemos en el siguiente video. Chao.